... ...tranca, un terreno perteneciente al término municipal de Alcañizo... ...población toledana próxima a Talavera de la Reina... ...tiene Florencio Fernández Castillo, florito, su criadero de bueyes... ...su laboratorio de genética animal. Han pasado más de 25 años desde que comenzó a diestrar el cabestraje... ...de la Plaza de Toros de las Ventas... ...pero como mayoral no se limitó a preparar la parada de bueyes... ...con la que trabajaba, sino que fue más lejos, al origen... ...y desde hace ya 14 temporadas, los cría, selecciona y amaestra. Fui viendo de todas las ganaderías que había en Berrendo... ...las que más me podían gustar, sobre todo por el carácter. Yo compré a uno seis añojas, a otro le compré diez... ...dependiendo de las que me podían vender y de las que me gustaban a mí. De las ganaderías que tenían vacas Berrendas en Colorado... ...las que más le sedujeron fueron las del sur... ...y allí compró las primeras añojas a don Alonso Moreno de la Coba... ...en los primeros de los noventa. Yo no he descubierto nada, aquí está todo descubierto. Lo único que yo sí que he querido hacer es una ganadería mía propia... ...y eso, bueno, pues más o menos, creo que lo he conseguido... ...tiene mi sello y... ...a base de seleccionar y... ...y de ir, sobre todo a la hora de poner los sementales... ...de ir poniendo sementales, unos para sacar huelles... ...y otro para sacar hembras. Dos son los reproductores que utiliza. Viajero, tan imponente como noble... ...es el semental de una tonelada de peso... ...idóneo para conseguir descendientes con buen volumen. Lo suelo utilizar para sacar lo que son las hembras. ¿Por qué? Pues porque es un toro... ...que tiene mucho volumen... ...y las hembras luego, al final... ...son un poquito más altas. Yo voy buscando mucho... ...el carácter de él... ...el carácter de él... ...se ve... ...que no se enfada, ¿no?... ...y siempre lo llevas para donde quieres. Le interesa fundamentalmente la producción de machos... ...y a esa finalidad destina un pequeño número de vacas... ...pero si la situación económica no mejora... ...quizás se vea forzado a reducirlo. Tengo actualmente 38 vacas... ...y de esas 38 vacas... ...hay 20... ...que son la raíz... ...de donde yo estoy partiendo, ¿no?... No obstante, la cría de estos animales... ...tiene algún provecho respecto a otros congéneres suyos. La ventaja es que lo tienes... ...siempre muy manuseado... ...es decir, estas vacas... ...tú las puedes tirar al campo... ...y dentro de lo salvaje que pueden ser... ...pero luego son nobles... ...porque están acostumbrados a estar con la mano del hombre... ...porque echamos de comer, en fin... ...el inconveniente que tiene... ...claro que aquí es... ...a base de echar de comer en pesebre... ...y eso pues... ...te encarece mucho los animales... ...aunque sean productos... ...que intentas de que sean productos baratos... ...pero no quieras que no... ...el mantenimiento de ellos para darle de comer... ...es caro, vamos". La alimentación animal no es barata... ...pero los bueyes no requieren estar a punto... ...para una fecha concreta... ...como sucede con el toro de Lidia... ...y tampoco su utilidad caduca a los seis años... ...un provecho añadido es que son de bajo consumo... ...y no requieren nutrientes costosos. Espera, espera Jesús, espera. Yo he ido buscando... ...un tipo de animal híbrido... ...que consuma poco... ...porque hay vacas... ...que pueden comer doce o catorce kilos... ...entre heno, paja y esto... ...estos animales ahora mismamente... ...pues están alrededor de unos cuatro o cinco kilos... ...de paja y silo... ...y un poco de alfalfa, muy poco". Y a las madres, para la leche, sólo maíz. A Florito no le gusta el buey de estar talado... ...sino de hechura uniforme... ...y a ser posible que sea capirote... ...con la corna menta bien puesta... ...busca que sean parejos en todos los aspectos... ...y reflejen nobleza en la mirada... ...para conseguir machos de esas características... ...pone a padrear al semental cartuchero. Hay otros que son más agresivos... ...más vivos... ...y esos me gustan menos... ...me gustan menos para mí, para mi trabajo. Antes de ser llevado a la plaza de toros... ...el buey tiene que pasar distintas pruebas... ...que acrediten su valía. Este es el parvulario... ...o sea, aquí es... ...la primera clase que reciben... ...les amarro... ...y les amarro para quitarle... ...todo lo que puedan tener... ...de violencia... ...o sea, es decir... ...que no se asusten de nada... ...antes de meterlos aquí... ...cuando están en un corral... ...como por ejemplo... ...están esos pequeñitos... ...yo lo que hago... ...es coger unas chinitas pequeñitas... ...muy pequeñitas, nada... ...¿sí... ...y según están ellos... ...yo se las tiro al lomo. Los hay que sienten... ...y los hay que no sienten... ...si siente... ...que tiene una reacción... ...a lo que le ha caído... ...a iniciar a salir corriendo... ...con eso me quedo. ...y si le tira... ...una... 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 ...china... ...y no reacciona a nada... ...ese... ...es que le da... ...igual todo. Posteriormente... ...cuando acomete... ...las labores de saneamiento... ...y desparasitación... ...va viendo... ...los que tienen iniciativa... ...los que van a ser útiles... ...por valientes... ...voluntariosos... ...o nobles... ...esa sería... ...la fase selectiva... ...luego viene la preparación... ...para ponerlos en contacto... ...con el toro. Para eso ya lo llevo... ...a la universidad... ...que son las ventas... ...que son las ventas... ...claro... ...el primer día que tú los metes... ...te cuesta mucho trabajo... ...aunque tú tengas otro buey... ...con ellos... ...que es el que rompe... ...pero el animal no sabe... ...tienes que tener una paciencia... ...para... ...poco a poco... ...en dos veces... ...que se lo haga... ...tres veces... ...a la cuarta ellos lo toman enseguida... ...pero tiene que ser... ...a base de mucha paciencia... ...no tiene que ser... ...a base de palo... ...yo he comprado bueyes... ...a ganaderos... ...porque me hacían falta... ...los he traído a Madrid... ...se han metido entre medio de los toros... ...y han dicho... ...ahora si quieres sacarme de aquí... ...vienes... ...a ver si eres capaz de entrar aquí... ...que este es territorio... ...de estos... ...los bueyes tienen que salir de ellos solos... ...por eso... ...cuando los llevo... ...es a base de mucha paciencia... ...como estos animales son asustadizos... ...las primeras pruebas... ...las hace Florito en los corrales... ...el buey que sale al ruedo... ...es porque ya está probado... ...pero allí se dan situaciones nuevas para él... ...va a encontrarse con un toro fogoso... ...va a oler a sangre... ...y es ahí donde tiene que poner en práctica... ...lo aprendido en horas y días de entrenamiento. Normalmente suelo empezar bastante temprano... ...o ya la caída a la tarde cuando no hay nadie... ...yo igual estoy una hora, dos horas, tres horas... ...en San Isidro estoy todo el día con ellos... ...desde por la mañana hasta por la tarde... ...aquí... ...cuanto más... ...trabajes... ...mejor". Y esos entrenamientos... ...los realiza Florito no de manera rutinaria... ...sino variando los horarios... ...porque a veces también hay que salir de noche al ruedo... ...nos preguntamos... ...si estos animales pueden ser peligrosos en algún momento. Por regla general... ...no suele... ...es... ...es bastante... ...difícil... ...pero oye... ...ya lo dice Refrán... ...que Dios me libre del buey mancho... ...que del bravo ya me libraré yo, ¿no? Buey viejo paso seguro... ...dice otro Refrán... ...Florito, veterano mayoral... ...es lo que ha querido ser. Cuando quise ser torero... ...las cosas no me funcionaban... ...pues no... ...no fui lo suficiente... ...torero de arte... ...era más bien... ...pues torero castellano... ...que... ...yo inicié con mi padre... ...una profesión... ...una carrera... ...por desgracia... ...mi padre me falló... ...me faltó... ...pero yo seguí esa vereda... ...yo en el verano... ...pues trabajaba... ...de plaza en plaza... ...y poco a poco... ...yo tuve que hacer... ...un currículo... ...por los pueblos... ...hasta que llegué... ...a donde he llegado... ...para mí es muy bonito... ...pero también ha sido muy duro. En el camino de la vida... ...más importante... ...que la distancia recorrida... ...o el lugar al que se ha llegado... ...es la dirección que se lleva... ...y la consideración... ...que nos dispensen los demás. Florito... ...sin pretenderlo... ...es uno de esos personajes... ...de las ventas... ...donde apuntan los focos... ...del interés... ...y la admiración populares.